Ayúdame a reconquistarla No aguanto más sin ella, sin su amor me moriré ¿Qué más da si ya no quiere? ¿Qué más da si yo le ruego otra vez que te? Ya mis manos no podrán Ya mis manos no podrán acariciar jamás su piel Hoy sabes que la quiero tanto Hoy sabes que la quiero tanto Y la quisiera hoy tener Yo no sé si volveré a besar sus labios Ya mis manos no podrán jamás acariciar su piel Si tú no duermes más conmigo amor Yo me moriré sufriendo por tu amor Yo no sé si volveré a besar sus labios Ya mis manos no podrán jamás acariciar su piel Si tú no duermes más conmigo amor Yo me moriré sufriendo por tu amor Yo no sé si volveré a besar su amor Yo no sé si volveré a besar sus labios Ya mis manos no podrán jamás acariciar su piel Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Si tú no duermes más conmigo amor Yo me moriré sufriendo por tu amor Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Yo no sé si volveré a besar sus labios Gracias.